Hola hola hermosas, bienvenidas a un video mas, en esta ocasión quiero mostrarles nuevos diseños de vestidos cortos, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. Se puede apreciar una gran variedad de vestidos que varían según su tela, color y estampado. Puedes combinar un par de tenis, tacones, zapatillas bajas o botas con un vestido corto. Agrega accesorios como collares, aretes o pulseras y un bolso para verte mas sofisticada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este video, nos vemos en el próximo. ¡Chao!